Ante un enorme problema con el alcantarillado, habitantes de la Comunidad de la Luz tienen puesta su confianza en el alcalde electo César Prieto, de quien esperan una solución para que terminen las inundaciones o los encharcamientos que se dan con frecuencia en su zona. Esto es un caos, todo esto es un caos de agua y es, esto es cada año, cada año son interrelancias y tenemos problemas con los niños, nosotros para que nos enferman y todo esto, así como vengan, cada que llevan fuerte, es el mismo problema, yo espero que los ciudadanos y esto nos apoye, nos ayude ya que le ayudamos para que él se dara y así como le apoyamos, espero que nos recuerde eso, que nos apoye pues más que nada, ¿verdad? Cada temporada de lluvia, los habitantes de la Comunidad de la Luz se ven afectados por las inundaciones, que colapsan el drenaje y dejan severos encharcamientos que afectan sus viviendas y vulneran su salud. En cada periodo electoral, los candidatos prometen una solución para este inconveniente, sin embargo, una vez en el poder, olvidan el compromiso. A pesar de ello, ciudadanos han considerado que esta ocasión será distinto, pues ponen su confianza en César Prieto. Me canso ganso, aseguran, mientras se ven con esperanza, que su problema sea solucionado. Así como ven todo esto, miren cómo nos enganchamos, esperemos que, como dice Morena, me canso, ganso que sí podemos, ¿para qué? Para resolver todo esto, para que ya, tenemos que tener una solución para resolver todo esto, ya que, así como ven, así, así, miren, cómo estamos en andados, como estamos en andados, y esperemos que para, que nos apoyen, más que nada, ya que van 6, 7 años, y los partidos que cierran, y siempre les hemos pedido apoyo, y no nos los dan. Ahora, con Morena, esperemos que nos apoyen, y que todo esto, que tengamos una solución, ¿para qué? Para que ya no nos emendemos de una manera u otra, tenemos que resolver todo esto, porque no puede ser así, porque ya que los niños se enferman, como les digo, a veces que dura hasta 5, 4 días, y no puede ser así, y como les digo, me canso, ganso que sí se puede, pero con Morena vamos a seguir adelante, ya que ven todo esto de agua, eso es nada que llueve cada año, y es lo mismo. Un conflicto en la corriente pluvial genera que el agua de la lluvia se estanque, colapse el drenaje, y deje severos daños. De acuerdo con los ciudadanos, el alcantarillado tiene un diseño erróneo, toda vez que el cauce de las aguas negras están en nivelación contraria, y por ello, es imposible que el agua fluya. Por esta razón, se genera la sobrecarga de las líneas que pudiesen tener un diámetro pequeño. Para las necesidades del lugar, ante este problema, urge rediseñar las líneas del cauce, o bien la instalación de un cárcamo de aguas negras. Esto es lo que opinan los ciudadanos, pero confían en que la siguiente administración realice el estudio pertinente para dar una solución, porque el problema representa un riesgo sanitario al proliferar la materia fecal que ingresa a las casas de la zona durante las lluvias. Estamos aquí en la calle 5 de febrero, como ven, estamos sinandados. Esto es cada año para que nos terminamos. Ya que hicieron la calle un poco mal, y no nos han ayudado, queremos que nos ayuden, porque así como ven ahí, el envernaje sale para arriba, es pura agua sucia, que ves que hubo dos o tres veces aquí en la calle, y eso nos afecta a los míos, nos afecta a todos. Y espero, ya que Morena le dimos su voto, que nos ayude para... Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.